Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos a The Trigger 2 Que hace ratito grabamos el episodio anterior Y bueno vamos a continuarle Ya acabamos la pinche campaña cabrón No me la creo Pero por nada Osea nos va a tocar guardar la puta arena Los trabajillos Entonces vamos a echarnos un sentinela Porque tenemos mucha lana Pero la cuestión es que Acabamos la pantalla y nos faltan armas Hay un chingo de armas por todos lados Bueno lo que son los planos Para construirlas Entonces vamos a necesitar bastante lana Para lo que es la construcción de esas armas Puta de este no me gusta Pensé que era sniper Cochipurkini Cochipurkini A huevo Puta este me caga Este A donde vas hijo de la burger Miren Fuck No si la banda Este Que les iba a decir Pues acabamos la campaña Necesitamos sacar las armas Adiós Ah que la verga Ya se fue uno Ahí viene Ahí va otro Pues ni pedo Por andar en la pendeja Es que o les platico Ah no mames Porque le bajó tanto Wey Uno solo Le bajó todo eso No hijo de tu puta madre A donde va Uno más que se meta Ya chihuahua su madre Y me quedan 40 segundos Ah que la chingada Que no me salga otro jefe Porque si no esto va a valer Tito En las patas Ah que la canción No me dejan explicar Es que Tengo poca concentrancia Tengo poca concentración En este pedo Y luego si hablo La cago Digo todos Yo he visto muchos youtubers Muy famosos Y la neta que hablan Y la cagan Ahí está Ya lo acabo Ya Tan tan Dan bien poquito varo En estas misiones Ah no Si dan un chingo Ah su madre Wey ¿Saben por qué Me lo dieron por dos? Porque este De la capítulo anterior Nos dieron una madre Que te duplica el varo Está chido Ahí está Dos varitos A la burger Próximo trabajo Diario mañana Chinga tu madre Este trabajo diario Lo tenía ahí Desde hace un mes Soy 27 O sea Ya que mamada Nos falta pasar 30 Es esto Lo que les digo Que lo tenemos De una hora Y es doble varo Y bueno Ya tenemos 102 Apenas 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 Este La verdad Pues no se que hacer Banda Que hacemos Que haríamos Miren Por ejemplo Las que tienen palomita En la parte de abajo Son las que ya están Este Actualizadas A full Creo que a full No estoy seguro Y las demás Y las demás Pues no Obviamente la meta Es una porquería De ametralladora Tenemos Otras madres Por construir Miren O sea W Si wey M16 Esta no es M16 Para empezar Es M4A1 ¿Por qué? Se nota por la parte De aquí M16 Tiene rayitas Que es como Un supresor del gas Para lanzar las balas La ballesta Yo quiero la ballesta Pero nomás Me faltan tres planos Se le falta uno Esta madre Jackhammer Sepa la chingada Es una meta Esta también Ha de estar chida Quiero el machetini También Y ya nos falta un plano Esta madre Que hagan Que hagan de cuenta Como cierra Pero con Reguilete Esta madre Que les dije Ya me están hablando Por Facebook Como maman el pito Bate pinchudo Esta madre O sea Ay wey Hay tantas armas Tan mamonas O sea Vean esto Que pedo Esta wey Lanzagranadas Esta puta madre Esta cabrón Wey Esta también Esta muy mamona La Scar Es una de mis favoritas Y esta pues aquí No Mucha pinche artillería Pero déjenme checar Algo Antes de irnos Banda Digo No hicimos nada De gameplay Perdónenme la vida Miren el cuchillo Tienen para Mejorar Mechísimas No Para que en el próxima vez Que suba videos Pues ya tengamos Esa madre A ver Déjenme checar Vamos a ver como estamos 22 10 38 Vamos a hacer No Vamos a hacer granadas O vamos Si Dos de granada A ver Estas no se pueden mejorar Construir Mejorar Estas minas Yo no tengo Ni puta idea Que pedo Y la neta Como que no me dan ganas Pollo explosivo Es que no me van a Mejorarlo Está como culero Bueno Voy a Voy a construir Estas madras Y dos granadas Hubiera puesto primero Las granadas Porque son de menor tiempo Pero ya A la goma Como sea ¿No? Este Que más nos falta Este wey Se puede mejorar Verga wey Se puede mejorar 32 320 Mil Wey Se pasan de lanza Pero ya te da para Nuevos desbloqueables Ok Ya te va sacando los planos Miren el pollo Explosivo verde Te va sacando Los demás Y esto A su madre Todavía hay más Más armas Miren Esta la Spaz Scorpion Edo No se que pedo Motosierra Un martillo Minigun Spagin Hay muchas armas A su madre Esto no se si es Sniper Es la pinche Ametralladora Sierra de Gears O que chingados es KSG Este es como De esas escopetas Que disparan así Pa 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 Seguidito ¿No? Winchester 94 También es como Una escopeta O sea Hay muchas cosas Por hacer Pero banda Hasta aquí dejamos Este gameplay Disculpen que no haya sido Mucho juego Pero ahorita Ando apuradísimo De tiempo Ustedes pueden ver Uno de mis últimos Videos de Lifestream Que sale Lo que es Mi icono Mi logotipo En círculo redondo Para que vean De que se trata Este pedo Que no he podido Subir videos Y eso Y pues la neta Ando apurado A tiempo Por eso dejamos Este gameplay Hasta aquí Sale Van Dürris Nos vemos En la próxima Chaito Chaito